El ex participante de Enamorándonos volvió a publicar las supuestas pruebas de las conversaciones que tuvo con el regiomontano. Serrat y Poncho de Nigris nuevamente se encuentran en el ojo del huracán luego de que el regiomontano retó al ex integrante de Enamorándonos a sacar los audios que tanto presume en redes sociales. Recordemos que, a mediados de agosto del año pasado, Serrat se volvió tendencia en redes sociales debido a que publicó un mensaje de Twitter en el que aseguró que Poncho de Nigris le fue infiel a su esposa, Marcela Mistral, con ella. Pese a que Serrat ha expuesto diversas pruebas de que sí tuvo contacto con Poncho a través de Instagram, el ex participante de la Casa de los Famosos México asegura que la influencer solo quiere colgarse de su fama. Más tarde, ella señaló que tiene audios en los que comprueba que de Nigris le fue infiel a su esposa. Sin embargo, no los había expuesto públicamente. ¿Qué dijo Poncho de Nigris de Serrat? Ahora, Poncho de Nigris volvió a retomar la polémica luego de que retó a Serrat para que sacara los audios que tanto pregona en redes sociales. Asegura que no existen pruebas de que él fue infiel. Insistió en que se quieren colgar de su fama. Esta semana, Poncho fue invitado al programa Hoy, donde fue cuestionado por las conductoras sobre cómo enfrenta que haya muchas mujeres que quisieran estar con él, dado que es un hombre sumamente atractivo. El regiomontano manifestó que está acostumbrado a esta atención. Incluso sus fans le han dicho te amo en varias ocasiones. A raíz de esta conversación, el presentador recordó la polémica con Serrat y dijo, no sabes si es amor o te quieren poner un 4 para exponerte y eso es lo que yo creo, que es lo que está pasando. Así como anda una también que anda subiendo. Saca los audios, mamacita. Yo autorizo que saques las pruebas. Saca las pruebas. Una cosa es hablar, pero con pruebas. Serrat expone conversaciones con Poncho de Nigris. Serrat no tardó en responderle a Poncho de Nigris y a través de su cuenta oficial de Instagram publicó algunas capturas de más pruebas de que ellos si mantuvieron contacto. Incluso, él habría expuesto que le iban a pegar por los audios que le envió. También mostró a sus seguidores que Poncho de Nigris la tiene bloqueada de su cuenta de X. Así que no me conoces, dices que no existen conversaciones nuestras de Nigris y todavía te atreves a retarme en los medios, nos llevábamos bien, no, ¿para qué mentir? Continuó, ya dile al público que si sabes quién soy, que si nos encontramos en una reunión de influencers, que si me pedías apoyo para publicar tus acciones, que si me enviabas audios, ¿para qué mentir y bloquearme? Por su parte, Poncho no ha respondido a las publicaciones de Serrat. Sin embargo, usuarios piden que Serrat suba video de los audios del famoso. ¿Será que se viene una polémica de las buenas?